¿Qué tal, qué tal a todos mis chabellos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para arrancar esta semana que también es la última de este mes de enero Porque esta mañana yo me he levantado mi bro con algo que no me he podido creer Y es que GTA 6 volvió a ser tendencia por decima quinta vez en Twitter Cosa a la que yo personalmente no le presto atención porque por lo general siempre son tweets que hacen tendencia de que Ay que ya salga GTA 6, que el trailer y que no se que frego nada Pero me acabo de topar con una info fresquita que te voy a compartir tío en la cual varios insiders asegurarían que GTA 6 ha entrado oficialmente a su versión beta Que para quienes no conozcan los ciclos de desarrollo de videojuegos viene siendo una de las etapas finales antes de que el juego salga a la luz Y también han dado detalles más específicos de los requisitos que necesitarás para correr este juego Y uy papá te va a convenir ir a echarle poquito al marranito porque parece que una consola de nueva generación va a ser la mejor opción Así que tú no quieres perderte nunca ni un solo noticiero del tío Danny bro El mejor video noticiero de todo GTA 5, GTA Online y Rockstar Por favor suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones en todas para que tú no te pierdas nunca ni un solo video bro Y con el afán de que esto me quede lo más corto posible para no quitarte mucho de tu tiempo Vamos allá Y es que que no hemos oído ya acerca de GTA 6 Después de la filtración mega tocha del año pasado de todo ese gameplay Quedó a la duda un par de detalles que nunca se solucionaron Por lo menos no hasta el día de hoy Como por ejemplo de cuando se supone que eran esos gameplays Que versión era En que hardware estaban corriendo Pues bueno como ya te lo mencioné al inicio Esta mañana GTA 6 se hizo tendencia a tendencia que ya no está por otras cosas Por ejemplo aquí en México Pero yo no le quise prestar mucha atención hasta que no me eché un clavado más al profundo Y me di cuenta mi bro de que se volvió tendencia en gran parte Porque varias personas están posteando en los foros de GTA Detalles técnicos de estas demos que se filtraron Y que también están asegurando que el videojuego oficialmente hoy 30 de Enero ha entrado en su fase de desarrollo beta Y es que según varios informantes GTA 6 ya está terminado y listo Para entrar en la etapa en la que solamente se le hacen pruebas técnicas de desarrollo Para pulir sus mecánicas y corregir los posibles errores que pueda presentar el juego Esto ya buscándolo mi bro Esta etapa, este ciclo en el que está entrando GTA 6 para mi encaja perfectamente en la versión beta Te estoy poniendo la imagen, el significado, la definición aquí y ahora Yo creo que encaja perfectamente aquí Y es que dicha versión es en la que más se ajusta a lo que el desarrollo actualmente es Y es que según las charlas entre los insiders Las demos filtradas que vimos el año pasado Están corriendo en un hardware de PC Que hoy harán tirar la gota gorda más de uno de ustedes Ya que dichas demos técnicas que vimos que se filtraron Que obviamente como todavía el tío Rostar está muy sentido Por eso no te voy a poner más que imágenes acá para que tú las veas Pues bueno, dichas demos técnicas estaban corriendo en procesadores tan poderosos Como pueden ser el Intel Core i9 y el AMD Ryzen Thread Driver Pro Y con tarjetas gráficas como lo pueden ser la NVIDIA GeForce RTX 2080 Procesadores y tarjetas de video que Ay papá, entran perfectamente en la gama más alta en cuestión de computadoras para gaming Estamos hablando Y que por lo que valen por lo menos en moneda mexicana Y hagan la conversión ustedes Creo que aquí la mejor opción para jugar GTA V La más barata va a ser correrlo directamente O desde una Playstation 5 Pro O desde una Xbox Series X, brother Porque se ve que este juego va a ser extremadamente demandante En cuestión de requisitos Y es que también bro, he de aclararte de una buena vez Antes de que se me arme la grande en los comentarios Que el que el juego esté oficialmente ya en una versión beta No quiere decir que el juego ya está terminado, brother Más bien lo que quiero darte a entender A lo que le hago alusión a esto Es que el esqueleto, el bosquejo del juego Ya está terminado Y ahora hay que hacerle pruebas, bro Pruebas de desarrollo Para pulir sus mecánicas Para pulirlo y entregarlo lo más completo posible, bro Pero tratándose de una de las últimas etapas del desarrollo Antes de que sea gol Ya sabes cuando el juego ya está oficialmente listo Y solamente se dedican a hacerle marketing y publicidad Ya estando en este punto Podríamos esperar perfectamente un trailer oficial de este juego Y una posible fecha nada descabellada Para 2024 o máximo inicios de 2025, brother Así que esa es la info Lo que volvió tendencia a GTA VI Una vez más Las capturas te las puse ahí Voy a tratar de traducirla lo más posible y fiel que pueda al idioma Y déjame tu comentario allá abajito, papá Sabiendo que para quienes lo van a querer exprimir en PC Sabiendo que una demo Una demo Estaba corriendo en semejante procesador y tarjeta gráfica Creo, mis bros Que ya viene siendo buena hora para echarle al cochinito Para una Play 5 o para una Series X Ya que parece que esa va a ser la mejor opción Para correr semejante juego Hasta aquí dejamos este noticiero, brother Quiero saber tu opinión allá abajo En la caja de comentarios Y como siempre, bro Si hay alguna actualidad Te la voy a traer aquí En el único y mejor video noticiero De GTA V, GTA Online y Rockstar Bro, sin nada más que decirte Que tengas un excelente inicio de semana Y nos vemos